El jefe del Estado mexicano, licenciado Andrés Manuel López Obrador, soy su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Un dato antes de iniciar mis preguntas, existe una urgencia para atender a los pacientes que sufren de picadura de alacrán y mordedura de serpiente. En una investigación de nuestra página se encontró que hay un registro de 2 millones 594 mil 828 accidentes por alacrán y 35 mil 586 por mordedura de serpiente, sobre todo en niños. Una solución es tener disponible suficiente antiveneno, principal en esta época de temporada de calor. Los estados afectados son los del norte del país, presidente, solo que la COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo vamos a ver, nos entregas la metición y le pedimos al doctor Alejandro Desbarche que nos diga si hay los medicamentos autorizados para esto. Sí, presidente. Desde luego que hay, pero si hay otras solicitudes, ¿por qué no se autoriza? Eso es lo que se debe de responder. Yo la entrego. Mi primera pregunta, jefe del Estado mexicano. Recuerda usted que en enero del 2019 mi pregunta fue sobre el juicio a los expresidentes y usted expresó que se sometería a consulta popular. Por ello me permito preguntarle si conoce usted la plataforma juicio a expresidentes mx arroba gmail.com o arroba juicio expresidentes punto mx, en cuya organización se encuentran al frente Omar García, Ariadna Baena, Tania Cepeda, quienes buscan hacer conciencia sobre la importancia de la consulta y enjuiciar a expresidentes en caso de corrupción. Para que tenga validez esta consulta se requiere que 37 millones de personas participen votando el primero de agosto. Solo se tienen 47 días, presidente. La pregunta es, ¿se puede convocar y recordar desde este espacio e invitar a youtubers y a medios convencionales a sumarse a darle difusión a esta información? Sí, nosotros presentamos la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta. Y vamos a informar como ustedes, como tú lo estás solicitando. Y voy a fijar también la postura del gobierno y mi postura sobre este asunto. Solo tomar en cuenta, tener como antecedente de que se solicitó a la Cámara de Diputados de que se llevara a cabo esta consulta, luego la Suprema Corte de Justicia aprobó la realización de la consulta y ya el INE está preparando la celebración de esta consulta para el mes de agosto. Esto, esto lo informo, de manera muy general, la pregunta tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos indebidos que se cometieron cuando ellos gobernaron. Aclaro, aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando. Ya se va a conocer la pregunta tal cual, ya se conoce, pero aquí se va a dar a conocer la pregunta. En esencia es lo que plantea. Entonces, todos los mexicanos van a participar. Es poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones, eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o no se limita solo a las elecciones como se conoce, sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo. Es mandar obedeciendo. No, que ya me eligieron por tres, por seis años y haga lo que haga, me tienen que aguantar. No. En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita. Tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el pueblo, el que va a decidir. No es el presidente. Vamos a ser todos los ciudadanos. No es el presidente. Todos los ciudadanos. Y yo voy a fijar mi postura que va en el sentido de lo que acabo de exponer, de lo que dije cuando tomé posición del cargo de presidente de la República. De todas maneras, para que la gente sepa, porque ni modo que los medios de información difundan de que va a haber una consulta con estos propósitos. ¿O viene algo hoy en los medios sobre la consulta? Entonces, aquí vamos a informar y que cada quien decida. Y un llamado a los medios para que informen. Eso no significa estar a favor o estar en contra. Significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos. Se siga fortaleciendo la democracia con la participación de los ciudadanos. Presidente de México, mi segunda pregunta es un ejercicio periodístico. Ya lo hicimos alguna vez. Es una pregunta con varios incisos. Solo requiero un sí o un no. Inicio. ¿Puede felicitar al INE por la organización? Sí. ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No. ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? No. El Ejecutivo propone y el Ejecutivo... Además, no lo quiero, o sea, ojalá y... Porque es fuera máscaras durante mucho tiempo. Se simuló. ¿Se acuerdan cómo se peleaban el PRI y el PAN? Y yo decía, son lo mismo, es el PRIAN. y me tiraban a loco. ¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? Sí. ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio? Ni sí, ni no. ¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la Cuarta Transformación? Casi todas. ¿Es sospechoso que el New York Times tome el tema de la línea 12 cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Orcasitas dio a conocer su libro? Ya he hablado de la prensa extranjera. No se caracteriza en los tiempos actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética, pero eso no sólo para el caso de México, es mundial. El New York Times, por ejemplo, tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos no cuestionaba parejo, sino sólo a uno. Y se puede decir que ese periodismo lo han hecho siempre, que es válido. Yo digo no. La prensa tiene que ser profesional, objetiva. tiene que poner por delante la verdad, ser equilibrada, no prensa facciosa. cuando hay una revolución pues hay periódicos que defienden un movimiento, pero ya se sabe que es un periódico de la revolución. El Regeneración era un periódico para combatir a la dictadura abiertamente, pero no presumía de que era independiente, de que era plural. ¿Se acuerdan cuánto manipularon con eso? De que los periódicos eran independientes en México plurales que no tomaban partido. Bueno, habían hasta candidatos independientes y yo decía independientes del pueblo, no de la mafia del poder, pero siempre han simulado y han buscado engañar y yo estoy muy contento ahora porque se acabó la simulación. Es un momento de definiciones, fuera máscaras. tuve durante mi gira por el norte de Veracruz y veía yo unos carteles espectaculares. pri pri pan ya no digo otro juntos jajaja que bárbaro que cosa tan trascendente tan importante eso es lo mejor y esto pasó en los medios y pasó en los partidos en los intelectuales en los académicos en todo fuera máscaras. Y ya sabemos quién está de un lado, quién está del otro y no tengamos miedo a eso. dicen es polarización. No, la polarización viene desde hace siglos aunque siempre una minoría ha dominado, siempre y han excluido al pueblo. lo que está sucediendo es importantísimo porque ese mecanismo de control y de manipulación está quedando al descubierto es como la fábula de que el rey va desnudo. El otro día hablábamos de que los intelectuales actores escritores que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación son muy poquitos que es parte de la decadencia imagínense miles de escritores de intelectuales de investigadores con un pensamiento conservador los días que contábamos eran como diez diez cuando los abajo firmantes ¿cuánto fue el último manifiesto mil que mil cuatrocientos ochenta nosotros vamos a repasar enriquecemos florenzo meyer que no este es militante vamos a decir es muy objetivo moderado profesional pero es un gran historiador Fabricio Mejía que es escritor de los jóvenes porque casi todos en contra los escritores jóvenes es es el fruto de la política neoliberal eso es lo que dejamos entonces llevamos tres luego nos vamos a los actores dos Damián Alcaza y Vichir Bruno Vichir cuatro cinco luego también Damián su hermano cuatro llevamos seis luego Helenita siete Epimenio Olvarra ocho Los Moneros que son de primera de primera Rafael Barajas el Fisgón nueve José Hernández diez Antonio Helguera once Pedro Miguel doce hasta ahí bueno y unos dos o tres más o sea que ofrecemos disculpas pero eso es todo eso es todo antes porque se nos adelantaron teníamos el apoyo de Monce Carlos de Hugo Gutiérrez Vega de Luis Javier Garrido José María Pérez Gaichema Jaime Avilés el gran escritor mexicano que merecía premio de literatura premio Nobel de literatura Fernando del Paso gran escritor que era otro intelectual poblano que vivió en Jalapa siempre Pitolo Sergio Pitolo ellos ayudaron Ida Rodríguez Trampolino ellos ayudaron en la formación del movimiento hasta cuando les propuse el nombre la discusión constante Arnaldo Gordo de primera de primera de primera pero de bueno continúo con los incisos presidente se mantiene la promesa de darme la entrevista para que me titule la siguiente semana sí bueno han pasado 911 días de gobierno ¿has sentido en algunos de ellos mareo de poder? ¿cómo no? han pasado 911 días de gobierno ¿has sentido en alguno de esos 911 días algún mareo de poder? no tengo los pies la tierra no le evito dicen que el poder a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y suele pasar cuando no hay ideales cuando no hay principios cuando se entiende de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás cuando siempre está presente el pueblo el país México la nación para eso es el poder lo demás no sirve de nada es vanidad es parafernalia es acumulación de fama de dinero pero eso no es importante el último inciso presidente ¿tiene el pegamento para unir a la sociedad de México? sí y lo estamos logrando siempre y cuando se entienda como sociedad a todo el pueblo porque antes acuérdame que hasta se decía es de la sociedad y había esta expresión la sociedad era de arriba había secciones y todavía en los periódicos de sociedad ¿y qué? no es sociedad el indígena el campesino el obrero el maestro el comerciante el tianguista no es sociedad entonces todos somos sociedad todos presidente mi última pregunta en estos días proliferan los payasos con pelucas y sin ellas los cuentachistas cuentachistes ahora autoyamados estandoperos estandoperos así como cómicos y sus patiños en los medios convencionales de comunicación para encontrarlos solo basta decir de Tim Marín de Doping Güell ahora que son oposición todos ellos se autodenominan periodistas legítimos critican a usted hasta porque se le cae un lápiz en las elecciones intermedias generaron una campaña sucia en su contra y en torno a los logros de su administración sobre todo en la Ciudad de México presidente usted gobierna con la comunicación con el ejercicio de rendición de cuentas de estas mañaneras pero ahí están a su alcance los medios públicos del Estado también los neoliberales minimizaron su participación para que no le hicieran sombra a la televisión y a la radio comercial la pregunta es ¿en algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a verdaderos periodistas independientes sin antecedentes de corrupción así como a voceros políticos y técnicos de su gobierno para que brinden información con objetividad sin sesgos sin amarillismos o sin sensacionalismos e informen verazmente a la ciudadanía que aún no tiene acceso a internet y en este sentido presidente proponerle con todo respeto que las conferencias vespertinas pudieran continuar para tratar temas como la obesidad y las adicciones entre otros problemas que tiene la salud de México vamos a seguir con esos temas que son importantísimos el que se oriente sobre la nutrición alimentarnos bien el hacer ejercicio todo lo que es medicina preventiva necesitamos dedicar mucho tiempo a eso hacer conciencia de que es muy importante que nos cuidemos que así es como se resisten las enfermedades o se enfrentan las enfermedades con la medicina preventiva depende mucho de lo que nosotros hacemos y también el tema de las drogas vamos a seguir aquí hablando de este asunto y de otros nada más que ya va a pasar la etapa postelectoral y ya otra cosa mariposa pero mientras esté pues tenemos que estarnos ocupando porque tenemos que estar informando a la gente todavía hay mucha manipulación hay que estar informando informando constantemente pero si hay muchos otros temas por ejemplo todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía con la creación de empleos con el que no haya carestía de la vida el que alcance el ingreso el que logremos mejores condiciones de vida de trabajo el tema de la paz de la tranquilidad todo esto que estamos atendiendo que ahora como la veda electoral como es natural el predominio de la actividad política electoral se hizo a un lado dejamos de hablar de esos temas ahora vamos a retomarlos de nuevo es muy importante mucho muy importante el campo la actividad pesquera el turismo la relación con Estados Unidos sobre todo en temas de inversión de desarrollo industrial de comercio todo esto vamos a seguir aquí tratando permanentemente paranoreste.net desde Palacio Nacional reportó José Sobrevilla